¡Dale! 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 ¡Dio! ¡Otra vez que así rompió! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Aca, tía! ¡Aca, tía! ¡Ama, venga, saludos dulces! ¡Mamá! ¡Mamí! 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 ¡Soy hijo de Regino! ¡No! ¡Mamá! María la esposa de Regino ¡No te quedes a cantar salida chata! ¡Mamá! ¡No me quieren por eso! ¡Vamos! ¡No me quieren por eso! ¡Mamá! ¡A la escuela no van a marcar! ¡Puro mole, doña María! ¡Mamá! 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 ¡Leonero de Freddy Cuca! ¡Están regañando! ¡Mamá! 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 Eres madre del creador Que a mi corazón te encanta Gracias te doy con amor Yo a mí me llamo a blanca Y 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 a mí me llamo a blanca Esta es la abuelita Lupe Sí, digo que esta es la abuelita Lupe Hola doña Lupe ¿Qué se llama Carlos Andreu? ¡Soy de Mari! ¡Soy de Mari! ¿Qué es el Nero, eh? ¿Qué es el Nero? ¿Qué es el Nero, eh? ¿Qué es el Nero, eh? ¿Está lo lanzando por acá, nada más? ¿Eh? ¿Está lo lanzando? Estoy narrando Es el narrador. Es el pegue. Aquí vienen los bichos con Bicentón con su tambora. Ahí están los tambora. En el violín. Los músicos de la danza. Ahí están los bros. Son los lanzantes. Vamos a llegar para lanzarle la virgen. Sí, pero no es alemán. Aquí está el pego taquiro. Se tapa. Tiene ojos de tortuga. Sonrisa de mazorca. Parece una mazorca cuando se ríe. Y nuevamente tenemos a las cocineras. Ya preparando el lonche para el ratito. Manda saludos para las Mercedes. Allá para Torreón. Un saludo. Un saludo para todos los primeros de allá. ¿De dónde? De la vía. ¿Dónde queda eso? ¿Ah? ¿Dónde queda eso? Esa es la hija de Victoria. Victoria Esparza. ¡Suscríbete! 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 ¡Jefe! ¡Hola jefe! Jefe Eres la güera Lupe Número la Pudibial está La güera Bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡Brave al... al viejo de la roya! ¡Acércalo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de tierra y paz en su adoración. Él va a los primeros, José el mayor. Él va a los primeros, José el mayor. Él es la playa, está nuestro Señor. Él es la playa, está nuestro Señor. Gracias al Rey de los Cielos, vamos pastorcillos, no nos detendamos, vamos pastorcillos, no nos detendamos. Porque a nuestra canta recibimos el pan, porque a nuestra canta recibimos el pan, que vistes la vida, la aurora brillante, que vistes la vida, la aurora brillante, hacia el niño lindo. Amante, heridos pastores, somos bendecidos, heridos pastores, somos bendecidos, porque a nuestra canta recibimos el pan, que vistes la vida, la aurora brillante, que vistes la vida, la aurora brillante, que vistes la vida, la aurora brillante.